La carrera de Flaco 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 Y para reforzar esto, vamos a datos actuales o recientes, porque ellos que decían que el Estado había que achicarlo, que había que desregular los mercados y demás, cuando estuvieron en el gobierno, estoy hablando de los representantes de los intereses anglocejones, por ahí podríamos decir Macri en la Argentina, Bolsonaro en Brasil, pero vamos a qué pasó, ellos que querían desregular, que querían achicar el Estado y demás, años 2018 y 2019 bajó el PBI casi un 10%, se destruyeron más de 220.000 empleos formales en el sector privado, no público, no, en el sector privado más de 220.000 empleados formales, se cerraron más de 22.000 empresas, y fíjense cuán importante es el rol del Estado, que con Alberto Fernández, en situación de pandemia, tan frágil esta situación, hubo 306.700 empresas que recibieron el ATP, y 250.000 empresas que recibieron créditos subsidiados a tasa cero, o al 24%, es decir, por debajo de la inflación. Y una última cosa, tenía varias cositas, pero las voy a decir la semana que viene, así le doy lugar a Juan Francisco para que me complemente con el tema latinoamericano, pero antes quería decir algo que tiene que ver con, que responde, pero no es que responde, paso, en vez de responder a decir, ¿no? Porque, viste que siempre en los medios hegemónicos aparece que las empresas se van, que las empresas extranjeras se van, bueno, 19 empresas extranjeras se fueron, 19, que, bueno, 10 cerraron, 9 vendieron sus acciones a capitales nacionales. Hay un artículo, lo tengo que citar porque se lo merece, además por haber puesto un título muy interesante, es decir, las inversiones le ganaron por goleada, dice David Cufré, en un artículo de página 12, a las firmas que se fueron. Dice, 896 a 19, como si fuera el resultado de un partido, o de una serie de partidos, ¿no? Porque un resultado tan agultado con tantas inversiones no existe. 896 empresas aumentaron sus inversiones, de las cuales hay 177 extranjeras, 701 de capital nacional, 18 mixtas, desembolsando un aproximado de 34 mil millones de dólares. Es decir, fíjense cómo le ganamos por goleada a las mentiras, 896 a 19. Juanfra, complementame lo de América Latina. Gracias por permitirme hablar, Julián, y complementarte a vos este magnífico reporte económico de la patria grande. Quería hacer mención que vamos a tener a Alberto Fernández como presidente pro-témpore de la CELAC, que es el organismo regional más importante que tenemos porque es donde confluyen todos los estados de Latinoamérica y Caribe, pero tenemos algo rutilante que se acaba de estrenar como un vector genuino de integración de los pueblos, que es el RUNASUR conducido por Evo Morales. Y acá quiero ser, para mayores precisiones, sugiero un artículo de Javier Tolcachier, que está cargado en el portal Nodal, que explica muy bien, en términos históricos, de más de 200 años, por qué es trascendental esta herramienta de integración. Porque es una herramienta de integración no a partir de los estados, no a partir de los poderes ejecutivos, como fue el caso del RUNASUR, no a partir de un andamiaje legal de seguridad jurídica para transnacionales, como fue el MERCOSUR. No solamente un lugar de confluencia de todos los estados de Latinoamérica y Caribe, como es la CELAC, para agendas de políticas y declaraciones, que hasta el día de hoy es la más importante, tiene la declaración de Santiago de unidad de la CELAC a la nueva ruta de la SEDA de enero del 2018, que nos pasamos por alto, pero es una hoja de ruta que unifica un criterio de integración vertical con obras de infraestructura que deberían ir de México a Tierra del Fuego, con treles de alta velocidad, como lo que hay en China. Pero eso es un tema más complejo a largo plazo. En lo inmediato, lo que tenemos es el decálogo del RUNASUR conducido por Evo Morales, para que los pueblos se integren de forma plurilingüe, plurinacional y multicultural. O sea que Evo nos está marcando el camino al continentalismo de Metol Ferré, de Juan Domingo Perón, pero plurinacional. Y acá viene la parte donde el tejido de entramado, de construcción, de solidez de los pueblos soberanos, lo van a tener en parte el ejercicio pleno de autodeterminación de las naciones y los pueblos originarios. Y acá me detengo un segundo, voy a entrar en un concepto complejo, espero no abusar del tiempo de este magnífico programa. Desde el año 2019, está en crisis declarada por la Comisión de Derecho Internacional Público de la Asamblea General de Naciones Unidas, lo que es el orden del derecho internacional público mundial. Y acá viene un poco de geopolítico, vieron que siempre hay declaraciones. Un orden internacional basado en reglas, que es el G7, las potencias coloniales, como bien mencionaba Julián de Naro. Europa Occidental, Estados Unidos, el Reino Unido Commonwealth, que sería la OTAN. La OTAN comenzó a, digamos, a partir sobre todo de la crisis de Irak, estos últimos 20 años, los talibanes es una muestra de ello. Tenemos dos mundos, el mundo unipolar, que no respeta el derecho internacional público, y el mundo multipolar, sustentado en los principios clásicos del derecho internacional público, como por ejemplo, la no injerencia en los asuntos internos de los otros estados soberanos, que es la base de la constitución moderna del Estado moderno, que sería el Tratado de Westfalia, de comienzos del siglo XVII. Estos dos órdenes nos abren a nosotros una ventana, que es, en la discusión del derecho internacional público, y acá dentro de un concepto complejo, hay normas que son indisponibles, que todos estamos de acuerdo que hacen al derecho internacional, que son los denominados just cogens, o normas imperativas de derecho internacional general. Bueno, desde el RUNASUR, y con muchos militantes de la Argentina, en la cual, por supuesto, yo ya cuento con el grupo de litigio estratégico y todos los miembros de este programa, están cordialmente invitados, formalmente invitados, a sumarse a esta patriada de la patria grande, que es salir a hacer un compendio de todas las normas fundamentales que hacen a los pueblos de la patria grande. Perdón, porque uno siempre vuelve a los estados, y en el caso del RUNASUR, los protagonistas son los pueblos. Vendría a ser la comunidad organizada de la autodeterminación libre de los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque esto es importante. ¿Qué dijo la Comisión de Derecho Internacional Público a la Asamblea General de Naciones Unidas antes de la pandemia, y que fue la última vez que sesionó en el 2019? Que debido a esta crisis, y las posturas del sur global, entiéndase, África, Latinoamérica, Sudeste Asiático, en una sesión no pública del año 2018, porque esta comisión está sesionando sobre posturas donde dicen, ya que no se respeta el orden de normas fundamentales, generales, imperativas, internacionales, que por lo menos nos permitan a las regiones establecer las normas imperativas regionales de cumplimiento inderogable. Por ejemplo, que no haya torturas, que no haya esclavitud, que no hayan, bueno, que no hayan presos políticos, podría ser para nosotros también en la patria grande, y como espacio proponemos desde el RUNASUR que se establezca como una norma imperativa regional y que esto sea la postra en un futuro. Hacemos la petición de que la Comisión de Derecho Internacional Público de las Naciones Unidas tome esta petición nuestra que surge del espacio conducido por Evo Morales, donde queremos un territorio, un continente libre de presos políticos, y queremos que esto se vuelva indisponible para los Estados Partes, o sea que por más que existan sentencias o leyes en contra, lo tengan que cumplir igual. Por supuesto que esta es la de máximo, porque no cualquier norma adquiere la naturaleza de ser inderogable. Son las que en teoría del derecho se las denomina just cogens o normas imperativas de derecho internacional general. Pero podemos comenzar a trabajar las normas fundamentales de la patria grande. Esto es lo que está planteando Evo Morales tácicamente con su decálogo, y si nos ponemos todos de acuerdo en la comunidad organizada de pueblos, a través de la diplomacia de los pueblos, de la patria grande, ¿cuáles son estos derechos fundamentales que hacen a la soberanía de los pueblos? En realidad es para la felicidad de los pueblos, como está planteado en el decálogo de UNASU, para el buen vivir. Nadie se quiere pelear, es para que vivamos mejor. O como es el eslogan, la vida que queremos, el eslogan de la campaña del Frente de Todos, para alcanzar ese propósito, como un resultado natural de este compendio y esta sistematización de las normas fundamentales de convivencia para el buen vivir, necesitamos un tribunal regional de derechos humanos, que es lo que acaba de plantear el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando dije, nos vamos de la OEA, la Corte Interamericana y la Comisión de Derechos Humanos solamente sirvan los propósitos de Washington, que encima no cumple ninguna, porque no es parte, y no se hace encargo de que sea un Estado que también está alcanzado por las normas imperativas de derecho internacional general. Por lo tanto, en esta crisis de las normas imperativas de derecho internacional general, vamos a resguardarnos en las que son regionales, por más que no alcancen el estatus axiológico de valor de Jus Cogens, al menos nos van a servir para plantear la necesidad de crear un tribunal que las haga cumplir y las haga efectiva para el buen vivir de los pueblos de la patria grande. Así que estamos todos atrás de vos morales y celebramos que ya esté publicado el decálogo del Runa Sur.